Sorprendida y desconcertada, así dijo sentirse la ministra de Vivienda, Magdalena Mate, luego que la bancada de diputados de la democracia cristiana anunciara una interpelación en su contra. El motivo, la supuesta tardanza en la entrega de subsidios para el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 27 de febrero. La titular de Vivienda participó este jueves en una nueva reunión del Comité de Reconstrucción en La Moneda, donde recibió el público respaldo de la vocera de gobierno, Ena Bombay.